Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estos tres signos necesitan mucha acción. Destacan en las ventas, mercadeo, atención al público, relaciones comerciales. Son excelentes motivando, dando impulso, empezando los proyectos. Son creativos y buenos haciendo lluvia de ideas. Son líderes natos y a los integrantes de un equipo de trabajo les encanta seguirlos por la entrega y la pasión con que llevan a cabo sus proyectos. Por eso estos signos deben estar muy claros y convencidos de sus propósitos para lograr contagiar a su equipo de su entusiasmo. ¡Gracias!